Y hoy viene a decirle a la provincia de 2 de mayo que aquí están las manos tendidas para trabajar con ustedes. Él es Rosalí Leandro de la zona... ¡SAMPRA! ¡SAMPRA, amigo! ¡El Padre será contigo! ¡SAMPRA, amigo! ¡El Padre será contigo! ¡SAMPRA, amigo! ¡El Padre será contigo! ¡Arriba las banderas! ¡Arriba las banderas! ¡Levantamos las banderas! ¡Aquí está nuestro futuro de la guerra regional! ¡SAMPRA! ¡SAMPRA, amigo! 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 Saludarle en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes, hermanos, que han venido de los ocho distritos, incluido la capital, que es nueve. Saludarle al ingeniero Pujay y a todos nuestros candidatos que están presentes frente a ustedes. Yo soy el representante del gobierno regional del partido Avanza País. Avanza País es un partido nacional que ha sido creado con la finalidad de defender los derechos políticos y sociales del pueblo andino y tiene el pecado original de haber nacido en las raíces profundas del pueblo andino, amazónico y costeño, donde las heridas históricas están vivas, donde la exclusión y el atraso es el pan de cada día, donde el Estado brilla por su ausencia, donde los políticos llegan tan solo cuando hay elecciones. Para nosotros es conquistar el pan con dignidad, con esfuerzo. Eso es Avanza País. Yo soy un hombre andino al igual que muchísimos de ustedes. Creo en la democracia, creo en la inversión privada, creo en la inversión pública, creo en la alternancia del poder. Por eso yo vengo a proponerles hacer la revolución en salud, la revolución en educación, la revolución en el turismo, la revolución ética y moral y la revolución en carreteras. Eso propone Avanza País conjuntamente con nuestros candidatos que están frente a ustedes. ¡Chapra y Buhay, juntos al gobierno! ¡Chapra y Buhay, juntos al gobierno! ¡Chapra y Buhay, juntos al gobierno! Hermanos, en progreso en la altura, cerca de mil poaíes nacidos, en un cielo azul, donde no hay enfermera ni médico, solamente había una partera formada en la Universidad de la Vida. Ahí ha nacido Chapra, como muchísimos de ustedes. Por eso quiero construir este hospital, que por muchos años está descuidado por nuestras autoridades. Los centros de salud que hay en todas las catedrías y centros, el pueblo. Los centros tenemos que construir. ¡Chapra es salud! ¡Chapra es salud! ¡Chapra es salud! ¡Chapra es salud! Hermanos, hay mucha gente que se mueven por años y años, décadas, cientos de años, por el cáncer al estómago, y nunca han dicho una autoridad, vamos a construir el hospital oncológico en nuestra región Guaduco. La primera tarea de Chapra es construir el hospital oncológico, el hospital materno infantil, para que ya no hay bastantes matemáticos. ¡Chapra es salud! ¡Chapra es salud! ¡Chapra es salud! ¡Arriba! ¡Chapra! ¡Amigo! ¡La cuanta está contigo! ¡Los Chapra! ¡Ambigo! ¡La unión está contigo! ¡Chapra! Hermanos, nosotros, nuestro río Vizcarra, nuestros riachuelos, nuestras lagunas, a lo alto y largo de nuestra región Guaduco, nunca se han preocupado para poder hacer represas y regar tecnificadamente. En esta oportunidad avanza país Chapra con Pujay, tiene que hacer reservorios para regar tecnificadamente a nuestras chacras, porque en la provincia de Pachitea produce durante todo el año, porque hay riego, y acá no tenemos agua, para eso solamente necesitamos criterio. ¡Chapra es salud y cultura! ¡Chapra es salud y cultura! ¡Chapra es salud y cultura! Hermanos, INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, ha estado ubicado en Canchán, gracias a esto INIA, hay la papa Canchán, la papa Marilis, el maíz morado, pero el señor Fujimori, entró al gobierno y ha destruido. ¡Chapra va a hacer pues de inmediato que este INIA se construye, se implemente para la parte Sierra Iguánuco y de igual forma en la selva. Y de esa forma, que un agricultor cuando haga su papa a la lancha, el raíz y el tronco llevará al laboratorio a ese INIA y sabrá en 12, 15 días cómo curar su papa, porque tenemos que adecuarnos a la ciencia y eso va a ir a hacer que acompañe al gobierno. ¡Uno, dos y tres! ¡Chapra esta vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Chapra esta vez! ¡Uno, dos y tres! ¡Chapra esta vez! ¡Arriba el primero! ¡Arriba el primero! ¡Arriba el primero! ¡Adiós! ¡Arriba el primero! ¡El centro de alto rendimiento está ubicado en la región Junín y otras regiones del país, pero nadie ha dicho que se construya aquí en Huánuco, porque tiene que construirse esto para que nuestros hermanos de las diferentes disciplinas, el ajedrez, el gol y el fútbol, nosotros echamos la mano ahí y buscamos nuestros talentos. Hay tantos fundistas aquí reconocidos en nuestra provincia y ¿por qué? Huancayo, Junín, ellos están representando al Perú si los de mayo es tierra de fundistas. Por eso vamos a reunir nosotros el centro de alto rendimiento para que un hijo de mailino vaya allá, tenga techo y comida y lo representa al Perú. ¡Eso vamos a hacer nosotros! ¡Chapra esta vez! ¡Chapra este monte! ¡Chapra este monte! ¡Chapra este monte! ¡Chapra este monte! Hermanos, hermanos y hermanas. Hermanos, estamos proponiendo nosotros construir la revolución vial y a mí me indigna mucho como hijo de la provincia altondina que nuestras vías vecinales están asfotadas en 1%, que nuestras vías departamentales están asfotadas en 2% y nuestras vías nacionales sí, el 70%. Por eso, nosotros vamos a comprar el pool de maquinaria, la chancadora y compraremos el asfalto para poder asfaltar desde Talara o Ucayani de inmediato a un promedio de 30-40% de nuestros vías departamentales y vías vecinales que vamos a hacer con nuestros alcaldes policiales y con nuestros alcaldes distritales. Es otro de nuestros compromisos que tenemos que hacer porque la región San Martín tiene el 95% de sus vías departamentales asfaltadas. La región Juní, la región Ancas pasa los 50%. ¿Acaso Huánuco no tiene profesionales? ¿Acaso Huánuco no puede hacer? Sí, vamos a hacer con el ingeniero Damiro Pujay. Aquí, nosotros somos hombres de gestión y conocemos la realidad de nuestra región Ancas. ¡Shopra y Pujay! ¡Juntos al gobierno! ¡Shopra y Pujay! ¡Juntos al gobierno! ¡Shopra y Pujay! ¡Juntos al gobierno! ¡Digo banderas! Hermanos, yo siempre he hablado quechua. Yo he estudiado en el colegio emblemático en los años 90, en Aurelio Cárdenas Pachas. Ahí me he formado. Ahora vengo como profesional a hablar con ustedes a Parla Pacur. ¿Qué problemas tenemos y qué problemas tenemos que solucionar? Por eso, hermanos, ¡Juntos al Paila con un solo pensamiento! ¡Juntos al Paila con un solo corazón! ¡Juntos al Paila con una sola fuerza! Tenemos que ganar este 2 de octubre. ¡Que viva! ¡Nuestra provincia en el 2 de mayo! ¡Que viva! ¡Que viva avant este país! ¡Que viva! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Continuos al Paila! ¡Shopra!